Espérame por la mañana Antes de que salga el sol A ti elevo mis plegarias Soy tu hijo quien te clama Señor Espérame por la mañana Antes de que salga el sol A ti elevo mis plegarias Soy tu hijo quien te clama Señor Yo vengo a alabarte Cantarte y darte gracias Señor Por darme un día más de vida Por darme la salvación Yo vengo a alabarte Cantarte y darte gracias Señor Por darme un día más de vida Por darme la salvación Espérame por la mañana Que tu rostro sea mi sol Que mi canto sea de tu agrado Espérame para cantarte Señor Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Que mi canto sea de tu agrado Espérame para cantarte Señor Yo vengo a alabarte Cantarte y darte gracias Señor Por darme la salvación Por darme un día más de vida Por darme la salvación Yo vengo a alabarte Yo vengo a alabarte Mi Señor Por darme un día más de vida Por darme la salvación Gracias Señor Gracias Señor Por permitirme un día más Gracias Señor Por darme la salvación Gracias Señor Por mi familia y mi hogar Gracias Señor Por todas mis canciones Gracias Señor Gracias Señor